Los colombianos se cansaron de la corrupción, del clientelismo, se cansaron de los mismos, de las mismas viejas políticas que se vienen practicando desde hace muchos siglos. Yo creo que de eso nos cansamos, necesitamos gobiernos alternativos, necesitamos gente que lidere procesos diferentes, procesos que realmente vayan con la comunidad, pero también a la vez con la veeduría del pueblo. Más de 21 millones de ciudadanos votaron en las elecciones del 27 de octubre, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Para esta Procuraduría Ciudadana es indispensable que se les den todas las garantías durante el proceso electoral y trabajamos para que esta iniciativa se consolide. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción, con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Si no se une toda la nación, esto no lo vamos a sacar de nuevo. 2.3 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. donde no es el ladrillo, no es la teja, no es el cemento. Hubo compra de votos, traían mucha gente de Cali y de Popayán, pero creo que salieron inhabilitados más o menos alrededor de 300, 400 votos, pero no fueron los nuestros, fueron de los otros candidatos que de alguna forma querían hacer como ese trasteo de votos. Evitar el trasteo de votos, combatir las amenazas a candidatos y líderes sociales y denunciar la financiación ilegal a campañas y publicidad política indebida son algunas de las acciones concretas para garantizar el voto limpio antes, durante y después de las elecciones. Éramos cinco candidatos a la alcaldía municipal y creo que cada quien se enfocó en su programa de gobierno, nuestra propuesta de gobierno comunitario que nace de una asamblea donde la comunidad te dice, le toca a usted. A partir de ahí nace la propuesta. Si nosotros como convicción, como personas, como familias, inculcamos a nuestras generaciones para que haya ese cambio y pensando en las generaciones próximas, yo creo que es posible, el cambio es posible, a partir de la alternatividad, a partir del pensamiento colectivo. La lucha que debe afrontar la comunidad colectivamente, cuando lo piensas así, te siente fuerte, porque no estás solo, toda una comunidad, todo un pueblo te respalda. Nosotros queremos incluir no solo al pueblo Misak, sino a los demás sectores, a la zona campesina, a los urbanos, a los mestizos, a los resguardos indígenas. Pudimos confrontar todo el rechazo que nosotros sentimos y logramos el objetivo. Para beneficio de las comunidades llegamos personas que sí nosotros queremos apoyar a las comunidades y siempre nosotros estamos en el sentir, no individual, sino en el sentir colectivo, que eso es lo que nosotros nos hace grandes y nos hace entre todos poder lograr esos espacios. Vamos a trabajar por todos los sectores, independiente de lo que haya pasado en las elecciones. Nuestro deber hoy, como ya electos, nos toca trabajar para el desarrollo de nuestras comunidades. El cambio es importante. En el Cauca hoy, pues, habemos ocho mujeres electas. Quisiéramos, a partir de esa garantía de derechos, ganar más espacios, como mujeres, pero como movimientos alternativos también. Es posible que Colombia cambie, pero depende de quiénes, depende de cada uno de nosotros. Si nosotros elegimos a los mismos, pues sí, nunca va a cambiar este país. Nuestra vigilancia y control electoral detectó casi 800 mil trasumantes, es decir, ciudadanos en riesgo de participar en trasteo de votos sufragando en lugares que no les correspondían. Se les enviaron mensajes de texto vía celular para avisarles de esta situación. Se recibieron quejas contra servidores públicos o personas relacionadas con asuntos públicos. Esto condujo a 19 indagaciones preliminares, 6 aperturas de investigaciones y 2 pliegos de cargos. También se decretaron 11 suspensiones a funcionarios públicos que participaron en política. Se activaron 100 operativos para desmontar publicidad electoral puesta en diferentes lugares prohibidos del país, gracias a la denuncia de los ciudadanos por medio de nuestra aplicación Estás Pillao. La Habana Electoral recorrió municipios, recibió quejas y participó en 68 operativos de desmonte de publicidad electoral indebida. Se creó el puesto de mando unificado de amenazas electorales. Gracias a esa estrategia, se detectó que 148 líderes estaban en riesgo o tenían amenazas. 54 de ellos estaban en el departamento de Antioquia y 14 en Arauca. La Procuraduría General de la Nación desarrolló varias iniciativas para que las elecciones del pasado 27 de octubre se llevaran a cabo de una manera transparente. ¿Cuál es el balance de las acciones de la Procuraduría en esta jornada? Es un triunfo de la democracia. Primero que ya hemos tenido un incremento de la participación. Es muy importante. Más ciudadanos votando constituye un avance en nuestra democracia y en nuestras instituciones. Y en efecto, la Procuraduría vigiló que el desarrollo de las jornadas preelectorales, el día de las elecciones y luego en los escritinios, se desarrollara adecuadamente y se cumplieran todos los estándares de ley. En temas tan importantes como estos, Daniela, por ejemplo, la vigilancia en la financiación de las campañas. Que las campañas inscriban, anoten y registren los gastos y los ingresos. Eso es fundamental. Dos, que se cumplen las normas en materia de publicidad exterior. No queremos las ciudades y los municipios llenos de vallas y de pendones colgados de la infraestructura pública. Tres, y esto fue un motivo de mucha preocupación para la Procuraduría, garantizar que no hubiese amenazas, ni violencia, ni atentados contra los líderes sociales candidatos. Logramos entre todas las instituciones detener esa racha de atentados contra los candidatos. Y cuatro, por supuesto, garantizar un ejercicio limpio el día de las elecciones, democrático, con amplia participación. Hablemos en detalle del escrutinio. ¿Cuál es el trabajo de la Procuraduría en el proceso de consolidación y verificación de los resultados? Es una tarea fundamental, por supuesto, asegurar que la voluntad soberana que se expresa en las urnas sea respetada y garantizada y contada adecuadamente. Estuvimos trabajando con más de 500 funcionarios en todo el país, con los 1.102 personeros de Colombia, vigilando el desarrollo de los escrutinios. En las 2.700 comisiones escrutadoras estuvimos con presencia del Ministerio Público para garantizar que las reclamaciones que se presentaran se atendieran, se resolvieran para que no hubiera accesos. Previnimos algunos desórdenes que en regiones aisladas pretendieron presentarse, coordinando con las autoridades de policía. En síntesis, dándole confianza a los colombianos de que el resultado electoral correspondía a la voluntad manifestada el 27 de octubre. En detalle, ¿cómo es el proceso de vigilancia en los territorios? Pues es un proceso complejo que arranca meses antes, arranca con todo el proceso de campaña, desde la inscripción de los candidatos, que se extiende durante los tres meses anteriores al proceso electoral, y que el día de las elecciones tiene a 7.000 funcionarios del Ministerio Público en las mesas de votación, en los puestos de votación, recibiendo quejas, atendiendo observaciones de los ciudadanos, contactando a los ciudadanos con la autoridad electoral y vigilando que se cumplan las normas, que los puestos electorales no lleven publicidad. Una tarea que nos dimos muy intensa en estas elecciones, garantizar que no hubiera interferencias, dádivas, pagos, y algo que en este proceso electoral también marca historia por la acción de la Procuraduría, y es que combatimos con toda la energía la indebida participación en política. Como lo ha dicho el Procurador Fernando Carrillo, el servidor público que quiera hacer política desde un cargo público, que renuncie, que se vaya. Y eso nos veníamos acostumbrando a que un alcalde, un secretario, pues tenía su candidato y apoyaba a su candidato, iba a las manifestaciones, le prestaba a los coliseos, los centros de recreación a su candidato, y eso lo combatimos. Inclusive la Procuraduría tuvo que suspender cerca de 25 servidores públicos por estar en actividades de participación en política, y yo creo que eso marca una diferencia muy grande en este proceso electoral. El voto es importante para cada ciudadano, por eso se debe respetar su decisión. Vamos a realizar un juego con los ciudadanos donde ellos van a escoger alguno de estos tres colores para saber sobre la transparencia electoral. Me van a ayudar a hacer un juego. Van a escribir ahí el color que más les gusta. Súper fácil, rápido. Amarillo, el rojo, azul, cualquiera, y lo van a anotar, sin que yo vea. ¿Lo anoto yo? ¿Quién lo escribe? Sí, solamente escribe. ¿Solo que no vea? ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a verificar. Veo que escogiste el amarillo y el rojo. No, yo el azul y ella el amarillo. No, amarillo. No. Sí, pues ahí dice amarillo. Por eso es importante verificar y por eso es importante el proceso de los escrutines. Yo escribí azul, rojo, rojo. Yo no escogí rojo, yo escogí amarillo. ¿Ustedes creen que las elecciones son transparentes o no son transparentes? Yo creo que depende de la región, porque creo que en Bogotá es un poco más transparente que en la costa, por ejemplo. Porque todo es una corrupción. Cada uno busca como su manera para llegar al poder. Porque hay fraudes. Y muchas veces esa manera para llegar al poder se transforma en hacer cosas ilegales para poder llegar a gobernar. Todo es comprado. Ya estamos cansados de la corrupción, queremos mejores gobernantes y estamos apuntándole a eso. Bueno, ¿ustedes han escuchado el proceso de escrutinios, el reconteo de votos? Sí, cuando están contando los votos, anulando, bueno, validando los votos. Que es un proceso que se hace después de las elecciones. Sí. Para verificar si sí hubo unas elecciones limpias. No sabía que se llamaba así, pero sí sabía. ¿Tú crees que este proceso es importante? Pues es la parte de la verificación que hay en ese último proceso. Porque ahí nos damos cuenta si realmente está bien. Con este, pues, se busca verificar quién queda en el poder, ¿no? Y creo que las tecnologías ahora nos dan la oportunidad de buscar mejores maneras de evitar eso. Además que es importante también hacer valer el voto. Sí, definitivamente. Bueno, yo les cuento que la Procuraduría ayuda a vigilar todo este proceso de escrutinios para que se haga de manera correcta y que el voto haya sido limpio. ¿Usted cree que es importante el trabajo de la Procuraduría? Sí, claro. Definitivamente, pues, para eso se creó. Pues, en términos generales, creería que sí. Sí, sí, sí es importante. Pues, uno sin vigilancia, uno puede hacer lo que quiera. Entonces, siempre se necesita una entidad que esté por encima, por así decirlo, de las personas, de lo cotidiano, para poder manejar toda la situación. O sea, eso es un ente que, precisamente, asegura la transparencia y nos da tranquilidad a los ciudadanos. La transparencia en las elecciones es asunto de todos. Estamos a tiempo de ser veedores ciudadanos denunciando todo lo que ensucie nuestro voto. 487 de nuestros procuradores judiciales, junto con las 1.102 personerías, ejercieron vigilancia en las 2.754 comisiones encargadas de hacer el escrutinio de votos a lo largo y ancho del país. Se creó la campaña Colombia Libre de Xenofobia, Aquí cabemos todos, para evitar que el miedo a los migrantes sirviera de excusa para que los candidatos ganaran votos. 107 candidatos firmaron este pacto. Visitamos más de 20 campañas para conocer sobre su financiación. Buenos días. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bueno Mercedes, cuéntame, ¿cómo ha sido todo este proceso tuyo hacia la alcaldía? ¿Tú tomaste la decisión de postularte o cómo fue? Las comunidades indígenas y especialmente en el caso del pueblo Mizar, pues a nosotros nos dicen, a usted le toca. Entonces, simplemente obedecemos la decisión de la comunidad, porque la decisión se la toma todo un colectivo. Y luego ya se postulan los candidatos. Nos quedamos nueve candidatos y a partir de ahí nace la propuesta. ¿Y qué crees tú que hizo que ustedes ganaran estas elecciones? Primero, pues, no ofrecer nada. Prometer. No prometer nada. No prometemos nada. Simplemente hablamos de la situación existente en ese momento. Y a partir de esa situación, ¿cuál es la estrategia que tenemos para poder traer desarrollo al municipio y decirlo? ¿Cómo Mercedes piensa cumplirle a las personas que votaron por él? Primero, la planeación. Es bien importante. La planificación, los proyectos, viene la gestión y viene la ejecución. Porque es importante. A veces los mandatarios no ejecutan. A partir de esas cuatro palabras vamos a cumplir en la agenda. Los colombianos se cansaron de la corrupción, del clientelismo. Se cansaron de los mismos. Necesitamos gobiernos alternativos. Necesitamos gente que lidere procesos diferentes. Procesos que realmente vayan con la comunidad, pero también a la vez con la veeduría del pueblo. En todos los procesos debe alguien ser veedor de cada una de las veredas. En este caso, cada sector debe tener su veedor para que realmente en el ejercicio de la función pública lo cumplamos y que nosotros como funcionarios podamos responder al requerimiento de la comunidad, no al requerimiento personal. En las elecciones de 2015, el 59% del total de ciudadanos habilitados para votar lo hizo. En 2019, esa cifra subió al 61%. El aumento en la participación de los ciudadanos para elegir a sus gobernantes refuerza nuestro sistema electoral. Es importante la participación. Nosotros, a partir de la Constitución Política de Colombia, ganamos muchos espacios, ganamos muchos artículos en la Constitución para el bien de las comunidades indígenas y para el bien del pueblo silviano. Teniendo el valor del respeto, el valor de la honestidad, el valor de la responsabilidad y del pensar colectivo, no individual, podemos construir el país que nosotros queremos. Yo, Mercedes, sueño que mi comunidad va a seguir fortaleciendo con los diferentes procesos que nosotros marcamos en el plan de vida del pueblo Mizar. Porque aquí todos tenemos que ver. Profundizando en el tema de vigilancia en los territorios, ¿cuáles fueron los departamentos con mayor riesgo electoral? Por primera vez la Procuraduría General construyó un índice de riesgo electoral, fundamentalmente con base en información sobre prácticas electorales, debilidad institucional, amenazas a candidatos, comportamientos de convivencia. Y esto nos llevó a focalizar la intervención fundamentalmente en siete departamentos donde evidenciamos un mayor riesgo electoral. Por eso trabajamos con toda la fortaleza en el país, pero haciendo énfasis en especial en departamentos como Antioquia, Cauca, Norte de Santander, Chocó. Y es importante también señalar, Daniela, que en estas elecciones la Procuraduría alertó a más de 700 mil colombianos que pudieron incurrir en el riesgo de transhumancia. ¿Qué es la transhumancia? Lo que cotidianamente se conoce como el trasteo de votos, una persona inscribe su cédula en un municipio en donde no vive ni trabaja y allí pues no debería votar porque la ley establece que se vota donde se vive o donde se trabaja. Pues bien, nosotros alertamos al Consejo Nacional Electoral sobre ese riesgo de transhumancia en más de 700 mil casos. El Consejo Electoral toma decisiones de anular inscripciones y con esto también le dimos un golpe muy duro a aquellas organizaciones de trasteo de votos que creen que pueden cambiar la voluntad electoral de un municipio cambiando los votantes y llevando personas de otras ciudades a votar. Ese también fue un paso adelante muy importante dentro de esta labor de la Procuraduría. ¿Cómo debe proceder un procurador delegado en caso de encontrar algún problema en el proceso electoral en el territorio? Bueno, depende por supuesto de las circunstancias. Uno, a través de la reacción frente a las autoridades electorales dando cuenta de esa anomalía o de esa circunstancia de la autoridad electoral. No olvidemos que el día de las elecciones los jurados de votación son las autoridades electorales en cada mesa. Pero asimismo, reportando o trasladando los temas de delitos a la Fiscalía, compartiendo y requiriendo el esfuerzo de la Policía Nacional, de la Fuerza Pública y dándole curso a las quejas que tienen contenido disciplinario, como lo hicimos en este proceso electoral. ¿Y cómo los ciudadanos pueden ayudar o pueden seguir contribuyendo a que tengamos siempre unas elecciones transparentes en nuestro país? La Procuraduría Ciudadana se basa fundamentalmente en la fuerza que tienen las personas, la fuerza de la gente. El mejor control en todos los campos es un ciudadano activo, inteligente, razonado, que decide en las elecciones votar limpio para construir país. Por eso la participación del ciudadano es extraordinaria y es la prioritaria. La recepción de quejas, de solicitudes, nosotros recibimos más de mil quejas en este proceso, es esencial porque esa es la que nos prende las alarmas, las alertas. Y por supuesto es el ciudadano que denuncia al ciudadano que no le gustan las campañas ni bulliciosas ni ostentosas y que vota razonadamente como pasó en este proceso electoral. ¿Te puedo hacer una pregunta? Obvio. ¿Cómo le fue a Usenda en las últimas elecciones? ¿Sí fueron transparentes? Sí, claro. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Por qué? Porque la gente votó con ciencia. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hubo compra de votos. Nosotros, pues nos fue bien, ¿no? Porque la mayoría votamos a conciencia. Pues a mí me parece que sí. ¿Fueron unas elecciones transparentes, limpias? Yo creo que sí, ¿no? ¿O les ofrecieron algo a cambio? No. ¿Fue transparente? Transparente. ¿Y tú por qué crees que es importante la transparencia en las elecciones? ¿Para que el pueblo no sufra? Porque así garantizamos un buen gobierno, que haya una transparencia, que haya gestión para el pueblo. Porque así se le da tanto corrupto en este país, ¿no? Pues sí, yo creo que es una manera bonita de uno dar el voto a conciencia, ¿no? Y así la gente unida podemos sacar adelante al municipio, a la comunidad. ¿Cómo crees tú que podemos hacer para que en nuestro país cada vez haya más transparencia en las elecciones? Ahí tocaría pegarsele uno al candidato que es y que va honestamente, ¿no? No compraré votos, te voy a ser sincero. El problema es que siempre nosotros buscamos un beneficio. ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Qué se puede hacer para que no siga siendo así? De que votemos a conciencia, ¿no? No por 200 mil ni por 300 mil, porque de eso no vivimos. Hoy en día es muy difícil, ¿no? Porque la gente se deja llevar por lo que les van a regalar, no tienen esa conciencia. No ir votando porque nos van a dar un cemento, ¿sí? No más que por bulto de cemento nos vamos a regalar con quien sea, no, hay que mirar primero. Hay que empezar desde concientizarte, desde hacer escuela, desde el colegio. Si los niños aprenden a votar desde niños, cuando lleguen adultos van a saber cómo votar. ¿Tú qué les dirías a las personas que se dejan comprar el voto y que no votan a conciencia? Que no sean corruptos. Pues se están haciendo mal ellos mismos. Pues estaba muy mal hecho porque pues igual, o sea, se dejan comprar por un voto, entonces igual imagínense otras cosas que valgan más, entonces es gente que no... Pues muy deshonesta. Pues que necesitamos en este país gente honrada, gente que realmente quiera y sienta pertenencia por el país porque suben allá y los pobres más pobres y los ricos siguen siendo más ricos. Que son corruptos, ahí son corruptos. El que vende el voto y el que recibe la plata. Tiene que la gente ser más honesta o no hacer esas cosas porque pues eso es muy maluco, creo yo, ¿no? Porque uno vota conciencia, pues uno vender el voto yo creo que no está bien. ¿Tú conoces qué es la Procuraduría? La Procuraduría es la entidad que vigila la transparencia de todo lo público del país. Espero que todo sea legal. Y una de sus funciones es vigilar que las elecciones sean transparentes, para que no compren votos, para que los funcionarios públicos no participen en política. Mejor dicho, está ahí vigilando. Bueno que estén pendientes de los candidatos. Más transparencia en todo. O sea, si está más metido en el cuento, pues mejor para todos. Todo eso está bien porque eso es una exigencia del gobierno. Claro, porque no sufrimos los que vivimos en un pueblo o los que viven en el campo. Así es que debe ser. Que estén pendientes y que garantice la transparencia en las elecciones. Me parece muy bien porque, pues, por la compra de votos, muchas personas a veces llevan personas al poder que no deberían estar ahí porque ellos llegan simplemente por la ambición de tener un puesto, de ganar un sueldo, más no se preocupan por la gente ni por el pueblo. Nuestro presente y nuestro futuro depende de los candidatos que elijamos. Para elegir bien, debemos estar informados y no dejarnos llevar por promesas que no se cumplen. Además de trabajar para que los ciudadanos elijan y sean elegidos con transparencia, actuamos en otros frentes. Esta es la actualidad de la Procuraduría. El Procurador General Fernando Carrillo Flores aseguró que velar por la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la correcta operación del programa de alimentación escolar PAE, la formulación de los planes de ordenamiento territorial, garantizar la prestación y los recursos de la salud, la protección de líderes sociales, el cumplimiento de los compromisos de la paz y la protección del medio ambiente son los temas prioritarios en los que deben trabajar alcaldes y gobernadores electos. El Ministerio Público alertó que la Gobernación Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina habría entregado la infraestructura médico-asistencial del departamento para su explotación gratuita a Salud Global IPS y Cermedic IPS SAS para la venta de servicios de salud en la isla, lo cual les ha generado ingresos por más de 38 mil millones de pesos al año. La Procuraduría abrió investigación y suspendió provisionalmente por tres meses al personero del Colegio Cundinamarca, Everdanilo Medina Gómez, periodo 2016-2020, por presuntamente utilizar su cargo para intervenir en trámites que no le han sido asignados legalmente. El órgano de control sancionó con destitución e inhabilidad general por 15 años al exgerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué, Carlos Herberto Ángel Torres, periodo 2012-2015, por irregularidades contractuales. Blindar nuestro sistema electoral le permite a los ciudadanos elegir y ser elegidos con transparencia. Para lograrlo es necesario el compromiso de los partidos políticos. Los funcionarios del Estado son vitales en esta tarea y las comunidades juegan un papel principal, porque con el voto limpio todos tenemos que ver. ¡Gracias por ver los partidos! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!